Estamos con Eduardo González Estevanez, que ha venido con una doble función en esta cita última de la temporada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, he venido con unos alumnos y también he traído dos caballos. Un caballo joven de cuatro años, que debutó la semana pasada en Valladolid y hoy ha hecho la prueba de metro, ya ha hecho dos ceros. He estado saltando bastante bien, estoy contento con él. Y luego tengo una yegua ya adulta, que tiene diez años, que corre la prueba de metro treinta. Y luego he traído tres alumnos, una niña que corre un poni en la prueba pequeña, en la prueba de ochenta. La madre de esa niña, que es una veterana, que está aficionada ahora y está arrancando su afición a la competición en pruebas pequeñas también. Y luego tengo otro alumno que corre metro veinte, que acaba de salir a la pista, que está trabajando con un caballo joven experto, pero está mejorando. Tú que eres un jinete cuidadoso, que es conocido por una monta cuidadosa con caballos muy domados, pero también eres un jinete conocido porque te gusta analizar y hacer las críticas constructivas, como siempre. ¿Cómo has visto esta temporada y cómo crees, valora un poquito esta cita? Bueno, la verdad es que este año los caballos están disparados, tanto la competición como la compraventa de animales está sufriendo un boom. Hay una explosión de actividad hípica. En Castilla y León no se está manifestando como en el resto de España y eso nos tiene que hacer un poco reflexionar. Tenemos que empujar, como el resto de las comunidades, para tener más competición. Esta competición es un territorial, que es una competición económica, accesible y que pueden venir desde potros hasta niños, hasta gente de escuela. Y yo creo que el camino es seguir haciendo esta competición en unas instalaciones tan buenas como estas, para rodar. La gente de Castilla y León todavía está menos rodada que la de otras comunidades y tenemos que fomentar estos concursos. ¿Qué papel juega en este aspecto de promocionar? Tú que, aparte de jinete, también haces una labor de enseñanza. ¿Qué papel crees que deben jugar los profesores para, digamos, salir o dar ese salto? Bueno, los profesores y las escuelas tienen una función importantísima. Sin ellos, el deporte no tendría deportistas, porque se aprende, salvo excepciones de gente que puede y tiene capacidades de aprender en su casa con un profesor particular, pero la mayoría de la gente aprende con profesores de escuela y en sitios de formación, de equitación. Entonces, la labor de ellos es fundamental. Tienen que estar al día, tienen que tener profesores formados, profesores que compitan, que saben, que sepan lo que es la competición, porque están enseñando a deportistas, no están entreteniendo a los padres o a los niños. Esto es un deporte, no nos podemos olvidar que es un deporte y la gente que enseña un deporte tiene que ser deportista. Y las escuelas tendrían que enfocar y fomentar su actividad, aparte de la iniciación, que eso es fundamental, la base tiene que ser grande para que haya un número de niños que entren en este circo. La enseñanza de competición tiene que perfeccionarse para que los padres y los niños se enganchen a la otra parte, la segunda etapa de este deporte, que es la competición. Has dicho iniciación, es una palabra clave. Quizás a veces no se da valor a la importancia que supone una buena iniciación. Pues sí, muchas veces no se da esa importancia. La iniciación, como todo, es la que te da los conocimientos básicos de un deporte, la que te corrige los defectos que todos tenemos cuando empezamos a practicar un deporte, en la equitación muchísimo más, porque es un deporte que intervienen muchísimos factores, aparte del animal, que todos los días está diferente y nos hace también montar diferentes. Y eso en la iniciación es fundamental. Los niños tienen que entretenerse, tienen que practicar al aire libre un deporte que es sano, que es divertido, que es saludable, pero tienen que aprender, no es solo entretenerse. Entonces las escuelas tienen que hacer un inciso, un esfuerzo, en que la iniciación, aparte de entretenida, divertida y engancha a los niños, tienen que transmitir conocimientos. Es imposible aprender un deporte si tu primer profesor sabe poco. Y cara al 2022, que ya estamos en las puertas, falta pocos días, ¿qué planes tienes? Bueno, pues yo dejo los cabes descansar siempre en Navidades, aproximadamente tres o cuatro semanas. Y bueno, estoy muy ilusionado con el cuatro años, con lo cual a finales de enero empezaré a hacerle trabajo físico y volverle a poner un poquito en forma y afrontar la temporada de cinco años. Tengo ilusión de bajar a la Ruta del Sol con él, que sería la primera ruta que corro con un caballo joven. Y creo que el 2022 va a ser el año en el que sí que baje, aunque solo baje un caballo. Y de cara a mis alumnos y mi centro hípico, bueno, pues mantener un poco los alumnos en línea de competición. Siempre en invierno se baja un poquito, pero bueno, en enero otra vez ponernos las pilas, empezar a hacer sociales territoriales por Valladolid y Castilla y León. y hacer un planning de temporada, bueno, pues contando con los concursos que hacemos aquí en Castilla y León y también con los de fuera. Muy bien, muchas gracias. Te esperamos ver en la pista, en tu doble faceta, como profesor y como jinete. Muchas gracias, Santiago. Gracias.